¡Hola! Bienvenidos a Craft Launch, yo soy Ameyali y en esta ocasión les traigo un tutorial súper bonito, esa petición de Sofie Méndez. Sofie, gracias por ver el canal y por dejarme tus comentarios, al fin traigo tu petición. Vamos a hacer carpetas, vamos a decorarlas, les voy a enseñar tres ideas para la portada y cada portada va a tener dos separadores, para que tengan muchas ideas de dónde escoger, en total van a ser nueve y además cinco tips extra para organizar su carpeta, para poner su horario, post-its, cosas que necesitan para ir bien en la escuela y organizar todo lo que llevan ahí, así que quédense, vamos al tutorial. Necesitamos hojas de colores o papel decorado, una hoja vejentada que yo te enseñé a hacer en un tutorial anterior que tiene esta marca como si hubieras puesto una taza de café encima y vamos a utilizar papel craft para forrar esta carpeta. También necesitamos pegamento, tijeras, goma, lápiz, exacto, marcadores o colores. Vamos a iniciar marcando y cortando un rectángulo más grande que nuestra carpeta en el papel craft, después dobla todos estos bordes hacia adentro antes de pegar, yo lo hago con mis tijeras porque el papel que estoy usando es un poco más grueso que el papel craft común. Haz dos cortes, uno donde quedan los aros de la carpeta y otro donde está el lomo, así no te van a estorbar cuando querramos forrar. Después deshazte de los cuadros que quedaron en la esquina y haz una diagonal para que queden como pestañitas, también deshazte de la pestaña que quedó en los aritos y después pega, yo estoy usando silicón. Ahora voy a pegar la hoja vejentada encima del papel craft con el que forré la carpeta, traté de centrarlo lo más posible y le quemé un poco los bordes para que no se viera tan simple. Ya que quedó así nuestra carpeta vamos a concentrarnos en la siguiente parte de la decoración que es hacer tacitas. Yo inicio haciendo un óvalo alargado en la parte de arriba y después llevo las curvas hacia abajo y al final hago la orejita. Hazlo en el papel decorado de colores que tú hayas elegido. Después corta todo el borde con ayuda de tu exacto y la parte de adentro de la oreja de la taza. Borra todo el resto del lápiz que nos quedó, para que puedas delinear puedes hacerlo con colores, con pinturas o con marcadores. Esto va a hacer que resalte y dibuja también el ovalito que borramos que ya habíamos dibujado con el lápiz. Después haz una abertura con ayuda de tu exacto, no que vaya de lado a lado, tiene que quedarte algo como lo que te estoy mostrando. Haz las tazas que tú quieras agregar a tu diseño y después con ayuda de esta ranurita velas apilando una sobre otra. Cuando ya las tengas como quieres, pegarás muy bien a tu carpeta. Yo las voy a pegar en esta parte pero tú puedes elegir la parte que más te guste. Yo sentía que algo le faltaba al diseño así que en un papel decorado escribí siempre es hora del té porque como yo no tomo café quería que fueran tazas de té. Tú puedes buscar una frase que te guste y si no la quieres hacer a mano imprimirla. También resalté algunas partes del papel decorado pero tú puedes dejar tu diseño como a ti te guste más. Ya que tengamos lista la portada de nuestra carpeta vamos a trabajar en los separadores. Para esto necesitamos otra tacita y en esta ocasión sí le vamos a quitar todo el centro para que nos quede algo como esto y la vamos a pegar en una hoja vejentada. Así parecerá que la taza está llena de té o de café. Yo aquí tengo una a la que le hice humito, a otra le agregué un cachito de hoja gris como si fuera una cuchara y a otra un sobrecito de té. Por la parte de atrás queda lisa pero si tú quieres puedes decorarla también. La segunda idea es dibujar un cupcake. Yo lo hice con marcadores pero tú puedes utilizar colores o pinturas o incluso imprimirlo si eso de dibujar no te gusta y lo recorté todo chueco. Primero dibujé en una hoja blanca y esta hoja blanca la pegué en un azul clarito y esta hoja azul clarito sí la corté derechita. Este cuadro decidí pegarlo en una hoja decorada que yo tenía pero tú puedes buscar diseños en internet e imprimirlos. Te voy a dejar abajo unos links para que tú los puedas imprimir si es que quieres hacer estos diseños. Después rasgué un cachito de hoja avejentada y lo puse en una orilla para que fuera la pestañita en donde vamos a jalar nuestros separadores. Yo te recomiendo pegarlos con silicón para que queden resistentes. Después hazle las perforaciones correspondientes. Para cubrir la parte de las pestañas que quedó toda fea en la parte de adentro de la carpeta simplemente vamos a utilizar hojas avejentadas y las vamos a pegar con ayuda de nuestro resistol. Excepto en la parte en donde quedan con la carpeta. Ahí estoy utilizando silicón para que queden bien pegadas al plástico. Antes de pegar la hoja que quedaría en la parte de enfrente decidí hacerle un sobre. Para eso utilicé otra hoja avejentada y doble todos los bordes hacia adentro justo como estás viendo en el vídeo. Y cuando la pegue a la carpeta quedará un sobre perfecto y muy útil. Así es como nos tiene que quedar nuestra carpeta. Para la siguiente idea necesitamos tijeras, silicón, una esponjita, pintura blanca y azul, un poquito de cordón y hojas de colores o decoradas. Vamos a poner con ayuda de nuestra esponjita la pintura blanca y la pintura azul a toquecitos para que se vayan mezclando y creando distintas tonalidades. Aquí dejó de grabar mi cámara no sé por qué así que no se grabó lo que hice directamente en la carpeta pero básicamente es lo mismo que te estoy mostrando en el cartón. Vamos a dejar algunos cachitos más blancos para que esos se vean como nubes. Así es como me quedó a mí mi carpeta pero sentí que se veía muy serio así que decidí que ya que se secara con un marcador podría dibujar nubes que parecieran de caricatura. Me gustó más como quedó así pero si tú quieres puedes dejar el efecto que nos quedó primero y después decorar encima. Ahora vamos a cortar tres trozos de nuestro cordón que vayan de lado a lado de la portada de nuestra carpeta. Yo primero pego los bordes con el silicón frío y después pego el resto del cordón como si estuviera colgando. Para hacer los banderines corta un triangulito y con ese guíete para cortar el resto. No sólo puedes hacerlos en papel sino también en tela, sólo que los de tela pegarlos con silicón. Los de papel sí los puedes pegar con resistol normal. Puedes poner tu nombre, la materia o lo que tú prefieras en los banderines. Para la primera idea de separador vamos a pegar a una hoja opalina una hoja azul clarito. Vamos a necesitar dos palitos de estos que usamos para banderillas de bombón. Si están muy largos, córtalos. Y antes de ponerlos vamos a hacer manchitas blancas con ayuda de una esponjita y pintura en la hoja, sólo en la parte superior. Para resaltarlas como nubes decidí utilizar un marcador azul clarito, no un marcador negro. Corta la hoja verde como si fuera pastito y perfora la hoja antes de acomodar en donde quieres que vayan los palillos. Corta un trozo de cordón y átalo a ambos palitos. Átalos en la parte superior y después pega los palitos a la hoja. Por eso es que la hoja tiene que ser gruesa y no puede ser una delgadita para que soporte el peso de los palitos. Después pega encima el pastito y ve pegando banderines triangulares como los que hicimos para la portada. Puede ser igual de papel o tela. Sólo asegúrate de pegarlos al cordón para que no se vayan a pegar a la hoja porque el chiste es que queden sueltos. Segunda idea, vamos a utilizar una hoja blanca y una hoja azul. Sobre la hoja azul vamos a dibujar nubes de distintos tamaños en distintas posiciones para después cortarlas con nuestro exacto por todo el borde. Nos tiene que quedar un hueco en forma de nube. Después vamos a pegar esta hoja azul clarito a nuestra hoja blanca pero antes asegúrate de borrar bien todos los rastros de lápiz que le hayan quedado. Al final hice una nubecita chiquita que nos sirva como pestaña para poder usarlo como separador en nuestra carpeta. Como sentía que no resaltaba mucho el diseño le hice una línea punteada con ayuda de marcador. Así es como quedan nuestros separadores ya puestos en nuestra carpeta. Mi favorito definitivamente es el de los banderines porque quedó suelto. Tú dime en los comentarios cuál te gustó más. Vamos a necesitar una carpeta forrada de blanco. Yo le hice un marco con hojas negras y en el centro voy a pegar una hoja amarilla clarito. Necesitamos marcadores o colores, lápiz, goma, tijeras, perforadora y silicón. Vamos a empezar haciendo los diálogos. Tú puedes escribir lo que prefieras en el color de papel que te guste. Yo decidí hacerlo en blanco con marcador negro. Voy a hacer uno grande y uno pequeño. El pequeño lo hice en un papel decorado con puntitos amarillos y por el borde le pasé el marcador para que resaltara. Para que se vean mejor les voy a poner un marco negro. Al pequeño lo voy a pegar como si estuviera haciendo sombra y el grande lo voy a pegar de manera normal solo haciendo un marco. En la carpeta voy a pegar un marco rojo todo alrededor. Para continuar con la decoración voy a dibujar dos exclamaciones de bang bang. Tú puedes hacerlas con marcador o con colores, con lo que más te guste y la amarilla la voy a pegar en una hoja naranja para recortarla de nuevo y que resalte aún más. También decidí hacer una en azul y en amarillo y la pegué en mi portada. Después pegué puntitos rojos que hice con ayuda de mi perforadora en una hoja roja. Puedes hacer los puntitos de otro color que combine con los colores que tú estás usando. Así es como nos tiene que quedar la portada. Creo que esta es mi idea favorita y para los separadores es muy simple. Yo utilicé una hoja con puntitos. Si tú no tienes una puedes hacerla como hicimos la portada y solo agregué letreros como de historieta. También puedes descargar algunos diseños de internet e imprimirlos. Y así es como se ve nuestra carpeta terminada. En la parte de adentro le pegué hojas blancas para que no se notaran los bordes. La primera idea es usar estas pinzitas de madera que consigues en la mercería y pegarlas con silicón en la parte de adentro de tu carpeta. Nos servirán para sostener notitas y si tú no tienes estas pinzitas puedes usar clips normales para sostener del sobre que te enseñé cómo hacer algunas notas. Estos sobres normalmente también los incluyen en las carpetas que venden. Si no tienes esas pinzitas puedes usar de estos clips que yo siempre utilizo en los tutoriales y pegarlos igual con tu silicón. También puedes pegar post-its en la parte de adentro de tu carpeta. Cuando se sequen te servirán de la misma manera para sostener notitas y podrás despegar tus post-its sin problema. Para hacer un pizarrón podemos forrar un trozo de papel del color que te guste de papel contact y doblar los bordes hacia adentro. Después pégalo con silicón, puede ser a la parte de adentro o a la parte de afuera de tu carpeta y puedes utilizarlo para hacer tu horario o para anotar tus tareas. También podemos hacer un pizarrón de gis utilizando una lija fina, la más finita que venden en las lapalerías, también la venden en Walmart y puedes dibujar con gises, aunque esta no es mi preferida porque tienes que limpiarla con un trapito húmedo y eso no es práctico para la escuela. El último tip que yo considero muy útil es poner una de estas micas transparentes que venden para carpeta detrás del separador de cada materia para tener las copias y todo eso, incluso puedes poner lapiceros o plumones. Y bueno esto ha sido todo por el tutorial de hoy, espero que les hayan gustado estas ideas que les mostré, déjenme en los comentarios cual les gustó más. Recuerden que pueden mandarme a Facebook o a Twitter cualquier petición que tengan para que yo la haga o cualquier proyecto que hayan hecho que vieron en el canal. Yo soy Ameyali, les mando un beso y espero verlos en el próximo video. Adiós.